En mis dedos, me quiero avisar de que algo pasará La mente blanca presenta todos mis sueños Esos que por fin tendré a alcanzar Se pone el sol cantando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella que te acuella mientras muero Eso es lo que te invito a aprender En mi mar lo voy a ver Que algo hoy puede suceder Mi amor me alejará Un secreto al que educar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy hoy mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba no queda Soy como el aire que revienta contra el mar Que va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas en mi piel Una explosión con correa y libertad Lo siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis latidos los que marcan en tu paz La tierra tiembla y estoy solo en este juego Si pierdo, vuelvo a ganar Como un cometa que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que vuelvo en el intento Eso es lo que me está perdiendo luego En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la gloria de calar Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Y soy Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy aquí caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba no queda Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas en mi piel Una explosión con correa y libertad Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy aquí caminar Soy como el aire que revienta de repente Una explosión, una bomba no queda Fuerte, fuerte Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas en mi piel Una explosión con correa y libertad Soy como el aire que revienta contra el mar Soy como el aire que revienta de repente Soy como el aire que revienta de repente Soy como el aire que revienta contra el viento Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas en mi piel Una explosión con correa y libertad ¡De ocurrea! ¡De ocurre! ¡De ocurre! De euforia y libertad